En medio de la pandemia, las damas de hierro recibieron la noticia que dos de sus vecinos están contagiados de coronavirus. Para evitar que la enfermedad se expanda, decidieron organizarse en distintos aspectos. Revivirán el clásico carnaval del barrio tomando todas las medidas de higiene y seguridad, mientras se entregan cajas con mercadería a los vecinos. En paralelo, el municipio sanitizará las calles. Las damas de hierro estamos constituidas por puras mujeres que somos emprendedoras, guerreras. Y la presidenta es la señora Graciela, la que vamos a ir a conocer después, con la que vamos a hacer las cajitas y todo, y lo que vamos a iniciar del carnaval. Ella es una mujer que la conoce mucha gente, ha vivido toda su vida aquí, cualquier cosa, ella siempre está para todos para ayudarnos. Ella es la presidenta de nuestra agrupación, damas de hierro. Ahora vamos a donde la tía Graciela. ¿Por qué le decís tía? Le decimos tía Chelita más que nada, todos la conocemos por la tía Chelita. Esta es la casa de la tía Graciela. ¿La casa ella nomás? Aquí vamos a encontrar algunas damas de hierro. Ah, perfecto. Hola, hola. Hola. Ya, pase. Permiso. Hola, ¿cómo estás? No, a ti no. A ti no. Mire, así. Ah, perfecto. Ah, ya, perfecto, con el foto. Hola. ¿Cómo están? Bien, ustedes. Bien también. ¿Usted es Graciela? Le presento a la señora Graciela. Perfecto, qué gusto. ¿Y tu nombre? La Pamela. Pamela. Bienvenida. Gracias. Han hablado muchísimo de usted porque es la pionera en esto de las mujeres de hierro de acá del barrio. Empezamos cinco personas, hicimos un festival. ¿Qué fue el que hicimos? Hicimos Día de la Mamá, hicimos Día de la Mujer, hemos hecho... El regreso del 18 fue la primera actividad que hicieron juntas como agrupación. El último fue el Día de la Mujer que alcanzamos justo un día antes de todo esto. Ah, ¿ahora en marzo? En marzo, hicimos el día 13, el 13 de marzo. Fuimos más de 250 personas en serio. ¡Wow! Mira, y ahí préstame eso. Les desplegamos este recuerdo. Ah, qué lindo. Donde viene siempre una mujer destacada. Y este te lo teníamos para ti. Ay, gracias, muy amable. Mira, con Gabriela Mestral. Mira qué hermosa. Qué linda. Dice Día de la Mujer Macul. Todas somos más. Oye, Chelita, ¿y por qué para ti es importante esta agrupación de las damas de hierro? ¿Por qué sienten que se tuvo que crear esta agrupación? Yo fui ocho años presidente en la Junta de Vecinos. Ah. Yo conozco las necesidades de mi villa. Estamos viendo las necesidades siempre, más ahora, de las personas, no solamente adultos mayores, sino gente que ha quedado sin trabajo. Familias completas donde hay niños. Entonces, para nosotros, aunque sea por teléfono, estamos trabajando con las chiquillas. O sea, esto no para. No para, no. Ningún virus las detiene. Están ahí todo el rato trabajando con las demás. Entiendo que vamos a hacer unas cajitas para ayudar a los vecinos, ¿no? Sí. Los mismos vecinos nos han colaborado. De hecho, nosotros tenemos acá. Y con eso vamos a ir armando las cajitas. Entonces, hicimos un fondo de dinero primero con los cooperadores. Con eso, la Coca fue a comprar mercadería. ¿Y eso también? No, eso no, eso no. ¿Y eso también? Y ella está echando todo. Entonces, ustedes van a hacer aportes también. Claro. ¿Tú? Un saco de zanahoria para las cajas. Ya, perfecto. ¿Y tú? Mascarilla. La mascarilla. Bueno. ¿Hay que poner mano a la obra, no? Sí, sí. Ya, Chelita, nos vemos más ratito. Muchas gracias. Chao, tía. Vamos a ir entonces ahora a buscar todas las aportes. Sí, las donaciones. Esto es como un escudo de busquero, ¿no? Un escudo de abe hierro. Ahí por la mitad de la calle, ¿qué tanto? La calle es nuestra. Oye, Pame, ¿y tú cómo sentís tu barrio? ¿Cómo lo definirías? Es un buen barrio. Cuando se trata de ser solidarios y todo, todos apañan, todos ayudan. De hecho, hace un tiempo atrás hubo un incendio súper grande acá y todo. Y se hizo una campaña solidaria. Y todos apañaron, todos ayudaron. Ya, aquí estamos llegando a donde la vecina Nelly. ¿Usted es Nelly? Sí. Hola, veníamos en busca de usted. ¿Cómo ha estado, vecina? Bien, vecina. Bien. Aquí limpiando un poco nuestras calles. Ah, mire, está como sanitizando, aprovechando. Veníamos a verla esta de la mercadería para la campaña vecina. Un poquito, pero con arco cariño. Todo sirve, muchas gracias. Gracias. Qué poquito, mire. Uy, qué rico, además me encanta el jurel. Muy bien, muchas gracias. Se pasó. Gracias a ustedes por preocuparse de los que más necesitan. ¿Por eso mismo también usted quiso ayudar? Sí, sí. Muchas personas solas y que están sin trabajo. Sí, pues hay mucha gente que no está pasando. Entonces, lo bueno es ayudar dentro de lo que uno puede. Bueno, le agradecemos de todo corazón. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Se sabe que este barrio ha sido unido, solidario. Sí, sí. Y usted es un reflejo de eso. Cuando pasa algo, estamos todos juntos. Pase lo que pase. ¿Le gusta su barrio? Sí, soy feliz aquí. Qué bueno. Sí. Bueno, aquí ya estamos llegando a donde la señora Bernadita. ¿En qué piso vive? En el primero. Ah, ¿entramos nomás? Sí, entramos. Históricamente, el barrio Jaime Izaguirre ha tenido una separación entre los vecinos que viven en casas y quienes habitan en departamentos. En los años 80, cuando se instalaron los primeros edificios, los antiguos pobladores no estaban de acuerdo porque decían que traerían hacinamiento y población que no tenía el espíritu del barrio. Hoy, esa disputa quedó atrás y las nuevas generaciones han trabajado por unirse especialmente en una pandemia. que tienen hartas cosas. Miren con todo lo que estaban esperándonos. Este es el comité del afro. Ah, esto es un centro de desarrollo distinto al de las damas de hierro. ¿Es el centro de desarrollo al límite? Centro de desarrollo al límite de Mapul. Ah, bueno. Nosotros somos una organización de los condominios sociales. La idea de esto es hacer un llamado a todos los vecinos y las vecinas, que nos unamos a trabajar con las casas bajas que le llamamos nosotros, la vía Jaime Izaguirre, porque somos todos uno. ¿Y esto ustedes lo recolectaron a través de todos los vecinos que vienen acá? Sí. Ah. Se pasaron. Qué solidario. ¿Y entonces nos llevamos en las bolsitas? Sí, una bolsita. Sí, una bolsita. Se pasaron. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aló, vecina. Muchas gracias, vecina. Muchas gracias. Se pasaron. Hola, señorita. Venimos a buscar su aporte. ¿Cuánto las llaves? Por aquí vamos. Ya, por arriba. Uy, si nosotras le queríamos ver la carita. Ah, está mucha. Sí. Rosita. Rosita. Dímenle una serenata. Ya estamos aquí. ¿Cuál es el sol? Está sola. Mañanita. Ahí está la Rosita. Rosita. Venga para acá. Oye, Rosita, te pasaste. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Rosita. ¿Me alcanzaste a escuchar algo de la serenata? ¿Estábamos cantando la serenata? ¿Viste? Ni el Felipe te canto, se llená, te venimos a cantar nosotros. Chao. característica. Você te weaka. Leíse de invasor, te venimos a cantar complimentaryp Arg précédente. Por favor, lo dijo yo. Es maldito. Lave al ver uno. Un skad인지ó las dos trojadas y comelaje dentro de ese emotionally gore. Gracias por ver el video.